Venga, vale, chicas, nos vamos a poner... Eh, Rocío, ponte de portero un momento... Marta de... Fati de cierre, Marta de derecha... Daniela izquierda, Natalia arriba... Alejandra y Diana, volvemos conmigo... Vamos a practicar... La rotación en... Con Rombo, ¿vale? Esperemos que este vídeo no lo vean las rivales... Entonces... Eh... ¿Cómo se haría? Rocío, imaginemos que ya Rocío ha pasado a Fati... Si decís que se iba a hacer Marta en la parte derecha... Marta... Marta... Para abajo... Tú vete... Daniela, apareces aquí... Natalia, apareces en la parte de izquierda... No, Fati, pon la derecha... Marta... A Daniela... Rápido... Yo lo digo... Vale, aquí está... No, no, no... Un, dos, tres... ¡Maristas! ¿Está bien? Ahí está bien...